Para subir un vídeo a YouTube, pulsa el botón de subida, elige el tipo de acceso que vas a permitir y arrastra tu vídeo a la zona. Mientras se va cargando, puedes escribir el título, una pequeña descripción y las etiquetas. Las etiquetas separadas por comas, puedes modificar algunos de los aspectos de la configuración avanzada. Si quieres permitir comentarios o no, si se pueden ver las valoraciones y el resto de datos que aparecen aquí. Cuando ya tengas todo configurado, pulsa listo. La dirección que te proporciona es la dirección en la que está alojado el vídeo. Si la pegas en el navegador, podrás comprobar que llegas directamente al vídeo que acabas de subir.